hola chicos cómo están el día de hoy acá en Chacolel vamos a traer otro mod de nuevo al canal en este en este caso el día de hoy vamos a traer un mod que se llama fast lift decay que es para la versión 1.11 ok cada link que yo dejo con la descarga del mod siempre sale la versión o sea todos los mods que he dejado siempre sale la versión en este caso lo que hace este mod es muy simple hace que cuando yo corte el árbol o sea corte la raíz de los estos el árbol se caiga automáticamente solo vamos a mostrarlo para que se den cuenta y lo vean porque es un poco más difícil explicarlo de alguna forma sigue teniendo raíces entonces no se ha caído pero ahí si se está cayendo fíjense les saco a usar como raíz que tiene el árbol y automáticamente cae al suelo todo entonces eso lo hace más simple más fácil de jugar discúlpenme que se me estaba molestando entonces voy a probarlo con otro para que lo vuelvan a ver este creo que sí está más ordenadito y fíjense nuevamente cayó el árbol completamente rapidísimo sin necesidad de tener que romper las hojitas molestosas que a veces queremos manzanas de una forma muy rápido y no podemos porque nos demoramos muchísimo en hacerlo entonces chicos eso es lo que hace este mod espero que les haya gustado ya saben suscribanse al canal déjenme like comenten bajo el vídeo y ya los veo en un próximo modo o en algún próximo juego que haga ya saben que si les gusta el canal soportenme compartan el canal por todos lados y eso chicos los veo pronto cuídense